Batalla Weapons vs. Soyuz Parte 3 Así es Fíjate Seguramente has notado Que en el lado de atrás En tu romboide En tus trapecios Tienes una marca pequeña Si es un tatuaje ¿Qué ha llevado a este niño? Pues es la marca del mal Adentro los dioses más poderosos Han dejado colocado Una coraza de combate Y te convertirás en un ser Muy poderoso de solo desearlo Roger ¿Un ser poderoso? ¿De dónde saliste tú? No temas Yo soy quien viene a mostrarte el camino Tus poderes, tus habilidades Son una joya ¿Sabes? Sí Tú eres una joya Eres un diamante Solo que estos sinetos No lo saben ver Todos son ciegos Pero yo, Dang Veo tu poder, hijo mío Tú eres Un ángel Eres el poder Yo sí Sé apreciarlo Gracias, señor Justo Nunca nadie me había dicho algo así Te has sentido muy solo toda la vida No es así No sé eso Nadie quiere estar conmigo Todos me temen Pues ahora dale su motivo a todos Para que te teman en serio Utiliza el poder El máximo que tienes de tu telequinesis Para demostrar el poder que tiene un guerrero del mal como serás tú ahora ¿Sí? ¿Sí? Recuerda Todo el daño que te hicieron Recuérdalo Dale su motivo y muestra esa hora Porque si deben temerte ¿Sí? Es cierto Ahora Un poder más grande Van a lamentar toda El daño que me han hecho Pues así es Observa Imagina tu coraza ahora Es esta luz Es una luz cegadora Es esta coraza O sea rayas Seminares las 20 de Blancat Un pies hecho Blancat Con una luz ceguina Que ha pasado con él Pues este es tu nueva forma Es tu cuerpo celestial La forma que activirás ahora Porque ahora eres un guerrero Del poder Y quiero que sirvas a mis intereses con ese poder que tienes Ahora ya no serás más Roger Ahora eres Sayus el Invencible Muéstrame tu poder Sayus Ya no lo retengas Pero han reprimido toda tu vida Esos malditos que viven allí en la ciudad Conmigo no lo reprimirás más Muéstrame tu poder Muéstrame libera tu furia Entonces comencé a mover las rocas más grandes que había dentro del mar Y las saqué de allí Comencé a bajar las montañas Se ponen Así es hijo mío Qué hermoso es ver esto A la que las montañas se nace y se levase a miles de kilómetros en el aire Solo con mi mente Este es mi poder Consérvenlo Vamos Así es Roger Ahora serás el guerrero del mal Y tu misión será Esparcir el dolor Y mostrar realmente tu fuerza En Fallen Vas a reinar Fallen Y harás pagar caro Todo el mal que te han causado Todo el daño que te han hecho Toda la marginación Demuéstrales Que en verdad el poder era para destruirlos Y que sus miedos Si eran ciertos Si Tienes razón señor Si se me ha dado este poder Es para usarlo No es para usarlo Vamos a destruir a todo aquel que se atreva a ir en contra de nuestro imperio Has entendido Sayus Si señor Gracias por esta oportunidad Gracias por esta coraza Que aumenta hoy mis habilidades Yo siempre alimentaré tu poder No le tengas miedo Ahora tu se el miedo Y espárselo por todo el planeta Si señor Ahora descubrirán quien es Roger Ahora Sayus Si 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 Así es Al principio quise hacer las cosas bien Pero todos quieren que sea esto sabes Así que ahora todos sufrirán Todo el planeta Y vivirá El miedo eterno a Sayus ¿Por qué usar Los poderes Para causas injustas Para el maltrato a los demás? Utilice esa fuerza Para dar vida Para reconstruir Sayus He intentado hacerlo Pero ya es tarde Muere de una vez por todas Muere de una vez por todas Que jamás podrás hacerlo Dejamos Podrás hacerlo Ahora Esta reja Que estoy elevando con mi mente La clavaré en la frente ¿Qué es eso? Alguien me ha atacado ¿Quién eres? Soy Jonathan Jonathan Líder de la resistencia del planeta Fallen He creado esta arma de láser para acabar contigo Soyuz Es un arma fuerte Por tener presa a toda esta gente Deja en paz al guerrero del bien Esta arma la hemos diseñado entre todos para detenerte ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¿No? ¿Has precipitado? ¿O hacía ese precipicio que estaba allí? Señor, está bien Jonathan ¿Quién eres? Hemos creado entre todos Esta arma para poder detener a Zylus Hemos escapado de las cárceles Y venimos a ayudarte porque sabemos Que has estado Dando una mano muy grande a las personas en los otros planetas, amigo Voy a sacarte esas vigas con esta arma ¡Cúbrete! Gracias, Jonathan No te preocupes Estará todo bien Es medio duro por lo que estás haciendo Huevos Es hora también de que nosotros, las personas También demos una mano a ustedes Después de tanta ayuda que nos están dando Fue muy valiente de tu parte haber venido hasta aquí Pero no te recomiendo quedarte No creo que esa arma Detenga por completo a Zylus Ok Aléjate pronto No Mi arma lo ha matado ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Una reja ¡Cuidado tanto! Han escravado una reja Oh, 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 weapons Maldito Qué idiota en pensar que podría detener a Zylus el Invencible Por un arma imbécil Maldita sea, el ratán me ha salvado. Ahora te voy a lamentar, te voy a destrozar, Cyrus. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿No es esto? ¡Dos mil quarks! ¡Muro de rocas, cúbrame! ¡Muro de rocas! ¡Su fuerza ha aumentado! ¡Ni siquiera las rocas pueden cubrirme! ¡Los warks son golpes de luz que siguen acercándose hacia mí! ¡Ya no tengo más rocas para cubrirme! ¡Su fuerza ha aumentado! ¡Eso furia lo está haciendo más fuerte! ¡Ah, maldito! ¡Ah, lo he hecho! ¡Colpeado! ¡Masaios! ¡Jonathan! ¡Oh, señor! ¡Oh, ese delito de gravedad! ¡Sobre intentado ayudar! ¡Voy a ayudarte! ¡Muy buen ataque, guapo! ¡Ahora voy a mostrarte la fuerza de Cyrus! ¡Ah, carita sea! ¡No será tan fácil vencerme, sabes! ¿Qué está por hacer? ¿Sabes que la tenepinisis es mi único poder? ¡Ahora probarás esto! ¡Cuidado, señor weapon! ¡Ya está creando una esfera de luz blanca en su lado! ¡Una esfera blanca majestuosa! ¡Ahora! ¡Espada de luz majestuosa! ¡Eso ha creado una espada blanca de energía en sus manos! ¡Ah! 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 ¡Corta y a la vez quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su martillo blanco majestuoso! ¡Emula un martillo blanco en sus manos de energía! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah! ¡Uah! ¡Ahora voy a rematarte! ¡Las mil esferas blancas! ¡Majestuosas! ¡Un poder más impresionante! ¡Está emulando un espiral de esferas a su alrededor! ¡Vienen a atacarme todas! ¡Es como balas! ¡Gran esferas! ¡Granca majestuosa! ¡Gigante! ¡Uah! ¡Grigan! ¡Uah! ¡Ha rajado! ¡La armadura de Weapons! ¡Ningún guerrero del mar había logrado hacer esto! ¡Qué poderoso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dije que Saiyus está entre los guerreros más poderosos de los guerreros del mar! ¡Y se acabó la pista, Weapons! ¡No! 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 Gracias por ver el video.